NOVELEROS 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 en lo que es una sala de fiestas, yo eso no lo conozco. Mucha suerte, a ver si ganas un premio. Tú ganas alguno y yo también gano alguno. Hace 20 años, en Sumedia Naranja, una pareja canaria conquistó España. ¿Cómo estás, Benilla? Muy bien, muy bien. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, Benilla? Fuimos la primera pareja canaria que fuimos y tuvo muchos seguidores. Me da a mí que yo me voy a ir al infierno donde está el puterío y la huelga. ¡Es el chico de Sumedia Naranja! ¡Qué tal! ¡Hola, Benilla! ¡Hasta todo tiempo! El paso de Sumedia Naranja me marcó. Patricia ha estado a punto de conseguirlo. Así se preparó la elegida como segunda mujer más guapa del universo. Tres, dos, uno, para adelante. Así, vamos. Primero lo que vamos a hacer va a ser medirte el tono. El tono de los incisivos es este. Es que yo pienso que todo el mundo es guapo, lo que pasa es que hay personas con la belleza escondidas. Es increíble, pero tengo a mi madre apenas 15 metros de mí. Y no la puedo ver, no puedo hablar con ella. Fue cura, ahora tiene un sex shop. Y busca el récord Guinness sacando peluches. Aquí aflojándolo, intentando acoplarlo. 9000 peluches más unos 1000 relojes y mechés. Los Guinness me contestaron que podía entrar. Y por eso seguí. Estuve unos 12 años. Incluso llegué a profesar. Tenemos este modelo que es de los últimos que han salido. Estos son perlas que me van dando la vuelta. Concursar entre fogones está de moda. En Canarias se busca al mejor cocinero. ¿Cuántas estrellas no le daría yo como madre? O sea, no daría una ni cinco. Le daría el universo entero. Toda la suerte del mundo. Y que tú eres la mejor. Solamente tenemos cebolla y ajo para el fondo. No había zanahoria, no había nada. No pasa nada. Le faltan ocho minutos para entregar. Súper nerviosa. Asistimos a un concurso sin complejos. Se premian los cuerpos mojados. ¡Esta es mi madre! ¡Dame un besito! ¡Se mueve todo lo que pueda! ¡Esto no es suficiente! Le doy un tres. La puntuación no es del cinco al diez. ¿Cómo le va a dar un tres? ¡Asómate y mira! ¡A jugar! Ahora, en Noveleros. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Noveleros! Esto es como pasar a un coche de vinilo, igual. Ya estamos... ...para que esto ponga brillante. Soy Agustín y hoy presento mis vacas a concurso. Este toro que tengo a mi espalda se llama canario. Pesa alrededor de mil kilos y hoy es un día muy especial para él. ¿Por qué? Porque se presenta a un concurso de ganado. Su dueño, Agustín, un joven ganadero de 24 años, lo ha mimado y preparado a conciencia para que hoy se lleve uno de los mejores premios. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Pues buenas noches! ¿Qué tal? ¡Buenas noches, hombre! Aquí estamos yendo con estos animales. Lo digo porque son las cuatro de la madrugada, ¿eh? Sí. Y no sé si yo había madrugado alguna vez tanto para trabajar. ¡Hombre, hay que madrugar! ¡Parte para arriba, Moreno! ¡Pues limpiarte un poco! Que tenemos que estar limpios para ir a la fiesta. No podemos estar sucios. Todos los días tenemos que ir a comer. Sobre las cuatro y media y cinco de la mañana. ¿Y a qué hora te despiertas tú? Cuatro y cuarto, cuatro menos diez, por ahí. ¿Todos los días? Sí. ¿Y a qué hora te acuestas? A mi día dormimos un ratito, una siesta. Y después por la tarde, por la noche, dormir otra vez. ¿A qué hora más o menos? A las nueve y media, diez. ¿Ya estás en la cama? A ver, hay que estar temprano para volver otra vez por la mañana. ¿Y los ganaderos más jóvenes de Canarias? Yo creo que sí. ¿Cuántos años tienen? Veinticuatro. Esto es como el plato de comida uno, si no se lava, esto es lo mismo, hay que limpiarlo todos los días. Por la mañana, no, no, esto ya ellos se lo comieron y lo que dejamos, se lo quitamos ya. ¿Esta cómo se llama? Fortuna. ¿Y esta? Floría. Esta se llama esmeralda. Oye, y una cosa, porque cuando en el tiempo, claro, se va renovando el ganado, ¿no? Claro, claro. Cuando hay que sacrificar a una vaca o venderla, ¿te da pena? ¿Les llegas a coger cariño? Claro, no da pena, no da pena, pero la vida es así. Tengo una vaca lechera. Buenos días, buenas noches. Antonio Villara. Antonio. Villara, sí. Tiene usted un hijo que, vamos, no le hace falta que se ayuda, ¿eh? Él solo se administra así. Bueno, ya es que ya llevo siendo viejo, ya era nuevo, era joven. Y él sabe ya más que yo. ¿A qué edad viste tú por primera vez una vaca? Yo, dos, tres años, muy chiquitito. Se venía solo para aquí. Y algún viejillo que venía para aquí a echarle una mano y tal, se venían ellos dos y cuando ellos llegaban estaban las vacas medio y habilitadas. O sea, ¿tú preferías venir aquí que ir al colegio? Sí. Vale, vale, no le eches más que después se le pone duro. Vale, espera. ¿Este aquí? A ver. Va, pues, va. Ay, mi madre. Va, dale para adelante. Ahí, sí. Ahí. ¿Qué habilidad tiene usted para reñar? Y encima lo está haciendo a la vez que ya está. Ya está, ya está. Está mamando. Mamando. Venga, bueno, dale para acá. Este es el mejor desayuno que se hace para mañana. ¿Cómo está eso? Ah, exquisita. Aquí tenemos preparado lo fundamental para limpiar las vacas. Tenemos un trapito, el cepillo, la rasqueta, un flip así que tiene una matadura, echárselo. Vamos a limpiarla, quitarle un poco el polvo de arriba. Aquí tiene una esmeralda. Ella se está quietita, le gusta quedar en este. Mira el polvo que le sale. Haga dos días, más o menos, porque como ella está limpia y no se cae, no hace falta todo lo que a limpiar. Aquí vamos a echarle un acondicionador para que el rabo se le afloje. Eso es para desenredarlo, ¿no? Sí, sí. Igual que cuando las mujeres van a la peluquería. Lo mismo, ahora le dejamos ahí un poquito, cogemos el cepillo. ¿Qué tiene que tener el rabo para que esté perfecto? Hombre, que esté sueltito, que no esté enredado, ¿me entiendes? Pongo la tijera, para que se quede parejito, lo cortamos ahí. Listo. Aquí vamos a limpiar los cuernos al canario, tranquilo. Porque tiene que tener los cuernos limpios y a la fiesta. Vamos a llevarle un poco de aceite en los cuernos, porque le da un montón de brillo al toro. Y aparte de eso, el cuerno está hidratado. Esto es la hora de los jurados poner nuestros premios, lo puntúa más. Todas estas cintas que vemos aquí son premios, ¿no? Sí, estas son de las varias ferias que hay aquí abajo. Esto es la prueba de que ha ganado. De que hay calidad. Y te presentas al concurso de ganado de San Rafael. Sí, señor. Y vamos a llevar estos tres toros y dos vacas. Y ahí lo ven, increíble pero cierto. Agustín no transporta a sus vacas en un camión. Lo hace andando, atravesando pasos de peatones y creando colas de coche. El ganado llega a la feria y ahora toca esperar la valoración del jurado. Agustín está en su salsa con sus amigos, los ganaderos, porque es un joven diferente. En su trabajo y en su tiempo libre, tiene la misma compañía, sus vacas. ¿Nunca has ido a una discoteca? No. ¿Nunca? Nunca. En la discoteca mía hay que ver las vacas a medianoche. Yo eso no sé, es una sala de fiestas. Yo eso no lo conozco. Oye, ¿y no has pensado algún día echarte una novia o algo? Con todas las que tengo ahí arriba. ¿En la muera? Para que me ponga los conos. Ellos no nos ponen las vacas allí, que están allí. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo andan? Aquí estamos. ¿Cómo ha ido la mañana? Bien, ahora mismo llegamos aquí abajo, estamos sentados porque me duelen las rodillas. Dios. Esta es mi hermana, Toñi. ¿A ti te gusta el ganado, las vacas también? Sí, con locura. ¿Tú sí habría que mirar las dadas de aquellos dos? No sé si tú las has mirado. El de allá de todos sí. ¿Qué es lo que se puntúa? ¿Qué es lo que se valora? Bueno, el principio de las condiciones de los animales, de los que estén en este momento. Las conamentas, las patas que estén derechas, que estén limpios, que estén cuidados, que sean puros de la raza que estén, que no sean mestizos ni nada de eso. Nos tenemos al ganadero más mayor y al ganadero más joven. Pues yo creo que sí. Usted tiene 92 años. Lo hago el 14 de abril. ¿Qué consejo le daría usted a Agustín? Que si quiere llegar a la damía, tiene que trabajar bastante, comer bastante leche, bastante gofio y bastante queso. Y las trabajancias que la deja riman los aguas. Hay que aprender de las costumbres que él tiene y de las tradiciones que él lleva. Pedro, ¿qué tiene que tener un animal o cómo hay que cuidarlo para que se haga un animal bueno, fuerte? Para eso lo mejor que hay que hacer es tener cuidado con la raza, de no mezclar las madres con los hijos ni con las hermanas ni nada de eso. Mucha suerte a ver si ganas un premio. Tú ganas alguno y yo también gano alguno. Claro, alguno, pero aquí es. Este se ha llevado primer premio. Primer premio. Pero tienes otra cinta ahí que hay que colocar, ¿no? Es el tercero, es el tercer premio. A ver, sácala. Este es el tercer premio. ¿De una vaca? No, de un toro también, de un toro. O sea, no te puedes quejar. Que sigas cosechando muchos premios y presentándote a todas las ferias de ganado. Muchas gracias, muchas gracias. Venga, gracias. Venga, ustedes. Esta es mi madre, dame un besito. Se mueve todo lo que pueda. Le doy un tres. La puntuación desde el 5 a 10. ¿Cómo le va a dar un tres? ¿Cómo está mi niña? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está mi niña? Fuimos la primera pareja canaria que fuimos y tuvo muchos seguidores. Me da a mí que yo me voy a ir al infierno donde está el puterío y las huercas. Me dije, chicos, te sume de naranja. ¿Qué tal? Hola, mi niña. ¿Hace tanto tiempo? El paso de sume de naranja me marcó. No veleros. Bascula, bascula. Soy Patricia y quiero ser Miss Universo. A la tinerfeña que les voy a presentar a continuación en 2008 un concurso le cambió la vida. Ahora, cinco años después de ser elegida Miss España, Patricia Yurena Rodríguez está en Madrid preparándose para el concurso de sus sueños, Miss Universo. La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí, los gatos andábamos colgados, Lady Madrid. ¡Qué espectáculo de mujer y de vestido! Así vas a ir en la gran final de Miss Universo, Patricia. Pues así tendré el privilegio, la suerte de ir. Harán un previo en el que todas las candidatas desfilaremos con traje típico. Somos canarios, lo que pasa que llevamos muchos años trabajando para afuera y exportando. Está inspirado en la mujer de Julio Romero de Torrello. Patricia puede ser mundial, española, india, árabe, es tan racial que tiene de todo. Yo estoy encantada, yo ahora mismo tengo una adrenalina aquí dentro, una sensación. Patricia, mira, yo te preparé un dossier con el tema de inspiración del vestido típico, hablando todo de Julio Romero de Torre, de su biografía, de cómo pintó a la mujer morena, de cómo seleccionaba. Patricia, la pregunta es obligada. ¿Qué sabes de Rusia? Ya sé algo, ya sé, ya sé, a mí ahí no me van a pillar. ¿Qué sabes de mi país? Soy embajadora de Rusia. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Qué sabes de mi país, de Rusia? ¿De Rusia? Bueno, pues sé que es un país donde vive gente maravillosa, que ha habido en el tema de política algunos cambios y no sé mucho más. He estado en Rusia, con suerte he estado dos veces trabajando allá. Hay temor así a esas preguntas, trampas, como las llaman, ¿no? Porque no temor, sino respeto. Los nervios siempre juegan malas pasadas. ¿Cómo estás? ¿Estás privada? Estoy encantada. ¿Qué tal? ¿Estás privada? Soy privada, como dicen las palmas. ¿Qué tal? A ver, Patria, hazle los homenajes a Jose. ¿Cómo es? Es espectacular. ¿Cómo es? Pero mira, está privada. Sin panas. Me encanta. Luis, te presento a Jose, él es mi Manuel. Muy buenas, ¿qué tal? Él forma parte de la organización de Miss Universo España. Mi misión aquí es que no le falte de nada y que, por supuesto, vaya con todo. Es más de planificación y organización y apoyo que otra cosa. ¿Para la centro de las canarias? Sí, soy de Las Palmas. Te lo quita aquí y hace así. Lo miras hasta que te lo pones. Chicos, que si quieren ya está preparada, pueden pasar a ver el próximo vestido. Tengo 23 años, elegida reina de la belleza, con 14 años en mi pueblo, en Charco del Pino. A través de esto me eligen Miss Granadilla de Abona en el 2007, con 17 años. Mira, Patricia, quiero que veas estas imágenes. Cógelo tú. Play. La colonia Miss España del 2008. Ese momento, lo recuerdo, me quedé en un momento de trance. Ahí sentí un poquito de miedo, porque con 17 años yo ya estaba esperando después del certamen volver a casa, volver a tu tierra, a Tenerife, a hacer una vida normal de una chica de 17 años, como hacía. Mi equipo de voleibol, mis estudios. Y me veo viviendo en la gran ciudad, en la gran urbe, con 17 añitos, y afrontando el título de ser Miss España. ¿Y por qué en 2008 no pudiste representar a España en el certamen de Miss Universo? Por la menoría de edad. Salí elegida con 17 años y no me permitían las bases del certamen de Miss Universo ser candidata. ¿Estás ahora más preparada? Considero que sí. Bueno, José, pues nada, nosotros ya nos quedamos trabajando. Ya de las pruebas que hemos hecho, de todo lo que le hemos probado, vamos a seleccionar un poco y ustedes ya siguen ya. Vale, perfecto. Sí, bueno, vamos ya, que tenemos el tema del blanqueamiento. Gracias. Los adoro. Gracias. Y nosotros a ti. Bueno, chao. Un besito. Gracias, Marcos María. Chao, nos vemos. Venga, suerte. Hola. Es que hemos hecho un descansito porque estamos haciendo una entrevista telefónica. Tengo una sonrisa para regalarte. Tengo mi cara. O sea, vas a ser la que vas a producir una mejor sonrisa en el certamen. ¿Vale? Muy bien, genial. Lo primero que vamos a hacer va a ser medirte el tono. El tono de los incisivos es este. Lo que vamos a hacer nada más que son tres sesiones de 15 minutos con la lámpara, que vas a estar con una férula y un gel. Patricia, ¿por qué blanquearte los dientes? No me digas que tú tienes complejo. No, complejo no, pero siempre que algo se puede mejorar, pues mejor, ¿no? Y ir más segura, con más seguridad. Además, yo pienso que hay un gran potencial. Las niñas que van, bueno, las mujeres son de infarto y si puedes mejorar y potenciar algo, pues mucho mejor. Bueno, tú relájate. Sonríe un poquito más. Ahora no puedes hablar, ¿verdad? Mira cómo le quedaron. Increíble el resultado, ¿eh? Como brilla, así que tiene hasta un destellito, mira. No, pero vámonos, vámonos, que tenemos que continuar las actividades. Venga, vamos. Este tratamiento es bastante agradable, ¿de acuerdo? Esto es lo que vas a notar, que es una sensación como de un masajito, como si estuvieran dándote besitos. Y ahora lo que vamos a hacer es un drenaje linfático. Con este tratamiento lo que conseguimos es regenerar hasta en un 46% el colágeno y la elastina. Además, estamos ayudando a que no se degrade tan rápidamente el colágeno. Patricia, ¿tienes en las mises muchos trucos de belleza como este? Bueno, ojalá y todos fuesen estos, ¿no? Algunas van más trucadas, otras van menos. Yo estoy de acuerdo en que se hagan operaciones cuando una persona no está segura de sí misma físicamente. Tú en tu caso, que quede clarísimo, producto canario 100% natural. Sí, gofio. Una buena taza de leche y gofio. Aquí mides 90. Seguimos. 63 y 93. Uno, 78. 58. ¿Sí? Sí. Seguro que hay mucha gente, muchas mujeres en concreto que se están preguntando en casa si tú pasas hambre para estar así. No, hambre no pasó. Lo que sí, el tema del ritmo, el no parar, el estar aquí, el estar allá, el comer sano. Bueno, Patricia, pues a ver, ahora te vas a ir a Rusia, entonces ahí, cuidadito, sobre todo, te imaginabas a hotel, ¿no? ¿Vas a estar en un hotel? Sí, entonces, para el comercio, ¿no? Entonces, para el peso, para la nutrición, tener cuidado con qué cosas, sobre todo con los hidratos, no abusar. ¿Qué tal, todo bien? Bien. Pues mira, nos tenemos que ir ahora al gimnasio porque tienes los entrenamientos tuyos diarios y nos están esperando allí, ¿vale? Vamos. Tres, dos, uno, para adelante. Así, vamos, bien, cadera, cadera, marca más, giro. Tres, dos, un segundito más, vuelta. Muy bien. Estamos proyectando lo que es su actitud en el escenario, en escenas. Muy importante la actitud en un certamen como Miss Universo, se busca una personalidad, se busca que te diferencie del resto, son más de 80 candidatas y, por supuesto, en el escenario te tienes que mostrar segura y con una, tienes que tener ese feeling con el público. Patricia, y sintiéndote tan observada, ¿no eres un poco, no te sientes un poco como un objeto? No, para nada. Yo creo que si eliges esta profesión es porque sabes que no solo te vendes a ti, vendes un producto. Pienso que tú ahí estás explotando, en este caso, sí, la figura de una mujer para bien, pero según como tú dejes que se explote. Todo el mundo te mira, hombres y mujeres. ¿Te ha resultado incómodo si es tan guapa? Es que yo pienso que todo el mundo es guapo, lo que pasa es que hay personas con la belleza escondidas. Bueno, Luis, noveleros, que nos vamos a Rusia. Patricia ha vivido en Rusia las dos semanas más intensas de su vida. Fotos, desfiles, trabajo y mucha diversión. 15 días en los que no todo han sido risas. Hola, es increíble, pero tengo a mi madre, apenas 15 metros de mí, y no la puedo ver, no puedo hablar con ella y tengo que estar aquí esperando. Ha convivido con las mujeres más hermosas del universo, rivales y a la vez amigas. Y casualidades de la vida, a Patricia le tocó compartir habitación precisamente con Miss Venezuela, con la que finalmente se mediría por el título. Aquí estamos las roommates, las campi, Spain y Venezuela, a horas de ya que es a la noche final. ¿Cómo te sientes? Ojalá que vemos así. Ojalá, ojalá. Así, amor, así. La votación fue ajustada a la igualdad máxima, pero finalmente la corona de Miss Universo fue para... Hola, noveleros, les mando un saludo. No he podido traer la banda ni la corona de Miss Universo, pero sí que traigo muchísimas experiencias buenas y vividas, y quiero compartirlas con ustedes, agradecerles el haber estado ahí, y que sepan que me siento muy feliz y muy satisfecha, y bueno, les dedico a esta banda de Miss Universo Spain y mi primera clasificación. Muchas gracias. ¿Cómo estás, mi niña? Muy bien, muy bien. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, mi niña? Fuimos la primera pareja canaria que fuimos y tuvo muchos seguidores. Me da a mí que yo me voy al infierno donde está el puterío y las huercas. ¡Eres el chico de su mediana madre! ¿Qué tal? Hola, mi niña. ¿Hace tanto tiempo? El paso de su mediana naranja me marcó. ¿Este aceite para qué? ¿Fríela chip ya? Sí, fríela ya. Soy Kimberly y quiero ser la mejor cocinera de Canarias. Kimberly aspira a convertirse en la mejor cocinera de las islas y puede que lo consiga en este mismo reportaje participando en este concurso gastronómico, o puede que le lleve algo más de tiempo, pero al final conseguirá su sueño porque Kimberly tiene la receta. Paso número uno, echarle imaginación. Cogemos cebolla, la cortamos, sacamos los horitos más tiernos, luego simplemente hacemos una juliana con la otra parte de la cebolla y lo que es la merma la utilizaríamos para hacerla caramelizada. Aquí tenemos un conejo, esto lo saltearemos. Una vez tengamos la cebolla caramelizada, la uniremos y luego aparte terminaremos el plato con una salsa de ñora. Conejo con cebolla en texturas. Paso número dos, trabajo duro. Vamos, termino mesa diez, una hamburguesa de buey y un club. Sale dos amarroqueras a la mesa uno. Trabajo en Iberostar, el Mirador o Gran Hotel, en sur de Tenerife. Llevo al restaurante El Senador, que es un poquito el gastronómico del hotel. Siempre trabajamos con muchísimo estrés, es algo que no lo puedes evitar, ¿no? Un poco. Sí, yo cocinaría siempre, lo que a mí me gustaría estaría todo el día haciendo arroz y huevo frito, porque me encanta comer arroz y huevo frito, o sea que... Paso número tres, aprender de los mejores. Hola Pasqui, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Ya veo, hola Samita. Luis, te presento a Pascal, él es el jefe de cocina. Sí, un poquito de pescado, que no pasa, que está fresquito, viene de llegar. Ya me brinco. Mi jefe directo, el jefe de cocina. Me conoció desde que era... bueno, igual, porque nunca creció más, pero... Igual, igual, igual. No creció mucho más, no creció mucho. A personas, sí. Me decidió no ser una cocinera del montón, pero una buena cocinera. A ver ahora lo que no da en este concurso. Y les presento a Hanna, es mi ayudante aquí en el hotel, en el restaurante. No me la llevo conmigo al campeonato, me la llevo porque lo vale, porque es muy buena y es una campeona ya. Ella me embarcó, pero bueno, cuando ella me lo dijo fue como... Fue un punto acuerdo, ¿no? Claro que sí. Siempre estamos haciendo cosas juntas y es muy creativa y siempre intenta que todo salga lo mejor posible. Hola chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, aquí tenemos a Soledad Viñeiro, campeona de Canarias en el 2011. Yo me presenté con ella como mejor ayudante y ganemos las dos. Ambas hemos trabajado juntas y, bueno, las maestras son palabras mayores, pero sí que hemos crecido juntas. Porque deja el poder, las mujeres en la cocina, en frente de los fogones. Paso número cuatro, nunca perder las raíces. Se acabó la jornada de la mañana. Ya estamos listos ya, preparados. ¿Estás preparado para comer? Sí. Vamos a casa de mi madre, que para mí no soy la mejor cocinera de Canarias, sino del mundo entero. A ver, hay que conocerla entonces. Hola. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. Hola. Luis, mi madre, la mejor cocinera del mundo. Y tus perritos, ¿no? Sí, sí. Estos son mis perritos. Mira, le estoy preparando una ropa vieja a la niña porque le gusta un montón. Siempre prefiere una comidita canaria porque ella dice que en el hotel siempre la comida está, ¿sabes? De mucho tin, 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 tin. Dice, cuando llego a casa yo me quiero comer la comida de mamá. O sea, como que, ¡ah! Un día me dice, mami, te voy a invitar a comer. Cuando me invito a comer, ¿qué era? Arroz con salchichis y huevos. Digo, ¿esto es lo que tú me estás invitando a mí? Tengo un hambre que me muero. Mi esposo y yo estamos cumpliendo 30 años de casado y me dijo, mami, te tengo una cena. Y nada, mimi, todo donde ella trabaja. Vamos, es que me preparo unas cosas insólitas. O sea, es que yo no me lo creía, te lo juro. Pero es que era, yo no sabía si llorar, si reírme. Y pensar de que mi hija, o sea que, ¿cuántas estrellas no le daría yo como madre? O sea, no daría una ni cinco, le daría el universo entero. Margarita, por el acento, ¿le diría que ustedes son venezolanos? Yo nací aquí, pero me fui muy chiquitita para allá. Salió de la nada. O sea, fue buscar un trabajo, empezar como ayudante y donde ella está, se lo ha currado. Toda la suerte del mundo y que tú eres la mejor y que tienes que, vamos, curratelo un 100% y que eres la mejor. Muchísimas gracias. Y llega el concurso. Paso número cinco. Estoy como un flan. Ellos no saben lo que hay en estas cajas, en ellas hay 23 ingredientes, pollo, vacío, papa, ñora, manzana. Ahí tienen los ingredientes para cocinar a lo largo del día de hoy. A las 11 menos cuarto, un punto, me da la receta y hacemos el sorteo. El pulpo lo voy a coger, le voy a quitar todas las patas y las patas vamos a hacer lo que tenemos que cocinar aquí, solo con agua. Cortar y limpiar la colisora y ponerla a cocer. Para cocer en nata y leche. Claro que es una piel súper grasa, se tiene que tostar por crujiente. Tienen 90 minutos para hacer, para elaborar cuatro raciones de la receta que ellos mismos están pensando y redactando en estos momentos. Váyanse acercando para acá, por favor. Se acabó el tiempo. El nombre, perfecto. Lo hacemos por orden de salida aquí. Ya. Ocho. Kimberly. Cinco. Cinco. Quim, te toca empezar, ¿eh? Todos los alimentos tenemos que donarlos al banco de alimentos, así que guardarlo todo bien, ¿eh? Vale, perfecto. Un plato para la fotografía. ¿Y qué plato para la fotografía? Había preparado un arroz rojo. Digamos que la idea es conseguir que todos los elementos que se vaya a preparar de la receta sean rojos. Mucha responsabilidad en el jurado, ¿eh? No solo se viene a comer. Muchísima, ¿verdad? Comer, comer, al revés. Se viene a sufrir, comer diez veces el mismo plato. El nombre del plato es origen y es un recuerdo a los sabores cuando yo empecé a trabajar. Está un poco flojo de nivel. Es un plato muy tradicional, es un plato un poco básico. ¿Qué es lo que más prima? ¿Qué es lo que va a hacer que alguien sea el mejor cocinero de Canarias? Hombre, que esté la receta muy buena, que arriesgue, que sea un poco original, pero el fundamento de toda la comida es que siempre esté rica, ¿no? Hemos hecho un carpaccio de templado con una crema de papa bonita y apionado. Lo que se ve en el plato es el impacto visual del comensal, pero lo que lleva es un ravioli de manzana que caramelizamos, que le metemos pulpo, pimienta, picona de palmera y un poquito de humo de garbanzas. ¡Vamos, hija! ¡Vamos! ¡Venga, Kimberly! Luis, este es Alfredo, del papá de Kimberly, mi esposo. Encantado. ¿Cómo la están viendo? Bien, súper bien. Es muy bien, muy bien. La verdad que me quedo sorprendido la destreza que tiene mi hija para elaborar este tipo de platos. Solamente tenemos cebolla y ajo para el fondo. No había zanahoria, no había nada. No pasa nada. Le faltan ocho minutos para entregar. Súper nerviosa, te lo prometo. Estoy súper, súper nerviosa. ¿Este aceite para qué? ¿Fríela chip ya? Sí, fríela. Sí, fríela. ¡Kim, te faltan tres minutos! Kimberly, Domínguez, un minuto. ¡Lo tenemos, vamos! Todo va a salir bien. Tenemos fe en ella y mira. Va a terminar a su tiempo. ¡Sí, fríela. ¡Ah! ¡Qué, qué! ¡Ay! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¿Te gustó? ¿Te gustó cómo quedó? Oye, felicidades, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo lo viste? ¿Bien? Yo bien, pero lo importante es cómo lo ve al jurado. ¿Y tú? Yo estoy muy feliz, contenta. Me encantó cómo salió, era lo que quería, era lo que buscaba y... ¿Cómo se llama el plato y qué has hecho? Un jaque al mar Canario y a la montaña, ¿no? Porque siempre son dos elementos un poco difíciles de combinar y que hay que buscar un sabor en común. Buscamos el ajo, pero lo cocinamos como entreverando las cosas, ¿no? O sea, el pollo el entero voy a intentar cocinarlo como un pulpo, un pulpo como un pollo. Buscar el ajo que es en común, siempre buscando el sabor canario, por supuesto. Ha conseguido ese maridaje perfecto entre los dos ingredientes y el resultado final es bastante bueno. Pinta bien esto, ¿eh? Pinta muy bien, pintamos muy bien. Medalla de oro y campeón del noveno campeonato regional absoluto de Conciernos de Canarias a... ¿Quién será? ¡Diana Marcelino de Canarias! Medalla de bronce del noveno campeonato regional absoluto de Conciernos de Canarias a... Kimberly Domínguez Hernández. He hecho un buen papel, ¿no? Así que, bueno, ya habrán otros momentos. Volvería a repetir las veces que hagan Fanta, claro que sí. Para nosotros es la primera, ¿sabes? Es la número uno. Y último paso. Nunca, nunca renuncies a tus sueños. ¡Esta es mi madre! ¡Dame un besito! ¡Se mueva todo lo que pueda! Le doy un tres. La puntuación no es del cinco a diez. ¿Cómo le va a dar un tres? Noveleros. Siempre me ha gustado presentarme a un concurso de canto y que me den una oportunidad. A mí me gustaría que hiciera un paso modelo de la tercera edad. Y mira cómo me muevo. De por qué te estoy queriendo y no me pidas la razón. Pues tampoco yo me entiendo y con mi propio corazón. De joven, pues, en una sala de fiesta fui mi simpatía. En un programa de televisión hace unos añitos, pues había que adivinar, pues, un paisaje de Canarias. Era un pueblecito de Lanzarote, de Yaisa, era precisamente. Y tuve la suerte de que me haré un viaje a Fuerteventura. Mi canción desesperada te dará la explicación. No quiero más cantar porque se me va a llenar esto de gente por aquí. Y aparte de eso me da igual porque me da a mí que yo me voy a ir al infierno donde está el puterío y la huelga. Soy Miguel Ruiz. Su media naranja cambió mi vida. Miguel hizo reír a miles de espectadores en su paso por un famoso concurso de televisión. Un concurso que le marcó para siempre y que dio un giro de 180 grados a su vida. Ay, hola. Me cogiste que iba saliendo. ¿Estaba saliendo a dónde? Menos mal que llamaste. ¿Por qué? ¿No te ibas a ir? Para, coge un pico de fresquito en esa playa de la caldera. Mira, Dulce, yo mi hermana Ludi. Tú tienes todas esas cintas VHS que se me acababa. Ah, sí, sí. Soy de Ruiz, de las palmas de Gran Canaria. Muy buenas noches. ¿Cómo está mi niña? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está mi niña? Fuimos la primera pareja canaria que fuimos y tuvo muchos seguidores. Y encima, pues fuimos el récord de toda España, de todas las parejas, de todos los años. Y mandé solamente una carta. Pues con esa carta me llamaron al mes y pico. Aproveché, cogí el micrófono y el director del programa que me dio. Y dice, no, no, ya está. Y dice, no, no, ya está. No, ahora que me dio la oportunidad le voy a decir toda gloria. Porque tú no sé cuánto. Y ella, incluso por debajo de la mesa, me hizo así con el pie. Digo, no, no. Levanté el mantel. Digo, no me hagas señas por debajo de la mesa. ¿Qué verdad lo que te estoy diciendo? Porque ahora soy yo el que hago todo y tú no me ayudas en nada. La gente muestra de risa y tal. Y después cuando salimos de allí, dice, ni se vayan, ustedes se quedan aquí. Pues claro, yo es que dije de todo. Don Miguel, ¿qué cualidad supuestamente femenina ha asimilado usted con la mayor naturalidad? El lloriquear en la película. Hay esos dramas fuertes así. Y al final me pongo. Y que nos vamos, no se me cae. Las aires nos sacó como un llorizo. Mirá, está moco, eh, chitón. Jesús Puente lo presentaba con mucho rebombo. Pues dice, señores de Ruiz, de las palmas del canal y la gente se sentía orgullosa, querés o no. La audiencia se subió muchísimo e incluso en un periódico nacional dedicaron una columna que se llamaba Señores de Ruiz y que había cogido mucho nombre gracias a los señores de Ruiz que éramos nosotros. La unión hizo la fuerza más que nunca entre usted y su mujer aquella vez que... aquella vez que fuimos a ver muebles nada más y al final los compramos. Yo tengo un coche pequeño pero yo no sé cómo nos metí en unas cajas enormes con la silla, con unas mesas que compramos de tres patas, no eran de cuatro. Dice, subimos muebles a casa porque fuimos una vez a comprar. A los hombres nos preguntaban si habíamos usado alguna vez una compresa y cuando Jesús Puente me preguntó a mí, dice, a ver, don Miguel, oye, ¿usted ha usado alguna vez una compresa? Y yo, pues yo sí. Una vez que fui al baño, que me senté allí y yo cuando terminó mis necesidades, estaba buscando papel que se había acabado y no encontré y miré para las repiezas encima y vi una compresa de gloria, la abrí y con esa misma me limpié y me sequé. Lo que pasa es que terminé así porque era demasiado sorbente. Menuda noche movidita pasaron ustedes dos aquella vez que, don Miguel, que fuimos a casa de mi madre a quedarnos a dormir y estuvo toda la noche los mosquitos entrando por la ventana. Como a mí no me pican, pues dicen que tengo la sangre agria. No, yo no me enteraba, ella se tapaba y me despertaba. Vamos a dar la pizarra, a ver lo que ha pasado con los mosquitos de la casa de la madre. Casa, suegra, invadieron mosquitos. Bajaba el director del programa y venían a vernos, nos reunían los dos juntos y dice que no podía ser que como de 50 preguntas nosotros teníamos 42 aciertos. No sabes lo que te van a preguntar, además a gloria la ponían en un edificio con una zafata que no la dejaban ni salir y a mí en otro edificio con otra zafata, o sea, no nos veíamos, nos veíamos ya en plató. El truco era porque nos conocíamos muy bien, porque yo llevo, o sea, estaba con gloria desde que yo tenía 15 años. De todas maneras no te das cuenta que conoces realmente a una persona cuando te ponen en un programa como estos, porque yo decía, mi madre, nosotros no vamos ni a grabar ni a cinco programas y al final grabamos 48. Seis millones trescientas cincuenta mil pesetas. Con eso me compré una casita y eso me ayudó a mí a tirar para adelante. Fue una época tan bonita. Conocí a Concha Velasco, a Carmen Sevilla, a Manolo Escobar. ¿Cree usted en la nueva felicidad del cielo que han vuelto por meternos los de aquí abajo? Pues yo creo que no. Y aparte de eso me da igual porque me da a mí que yo me voy a ir al infierno donde está el puterío y la huerca. Esto es la placa que ponían en el sillón donde ponía aquí señores de Ruiz. ¿Está firmada? Por todo, está firmada por Jesús Puente, por Germán Bueno, por toda la gente del programa, por relación. Bajaron todo porque, bueno, el día de la despedida eso fue todo el mundo llorando, saliendo, no, que no van a venir más y tal. Y entonces a la única pareja que le dieron la placa a esta familia no podíamos salir a la calle. Era lo que me decía Jesús Puente, que no éramos famosos, éramos populares. Y cuando ibas a hacer la compra que te tenías que dejar el carro a medio pasillo, porque la gente a saludarlo tenía que irse. Corriendo por los pasillos. Y no podía seguir comprando. Y dice que todos los maridos y todos los hombres son unos piojos pegados. Yo me quedo así mirándola y mira para mí y dice, no por ti, no por ti, pero son unos piojos pegados. Y yo digo, sí, algo me tocará, si lo dice, por algo será. Y un día estábamos en la puerta de un gran comercio y me paró una chica y llorando y a la gracia por haber salido en el programa y tal. Y digo, que su tía tenía una gran depresión, solamente esperaba a las 7 de la tarde para ver el programa. Y gracias al programa Somía de Naranja, fue saliendo de la depresión, que incluso llegó a reírse y todo. A un dentista no se le ocurrió otra cosa que decirle que le hice una dentadura postiza, que quedó para afuera y de todo, que lo deformó todo. Entonces ahí nadie lo conocía. Me llamaron de una agencia de modelos, oye tú que mira, que te vas bien en la cámara y tal, no sé qué, por qué no te vienes y te hacemos una prueba y demás. Y a partir de ahí empezó a hacer cositas, guayas publicitaria, pasarela y sobre todo anuncios de televisión. Es el chico de Somía de Naranja, ¿qué tal? Hola mi niña. ¿Hace mucho tiempo? ¿Qué tal? Hace mucho tiempo. Hace un montón de años. Y todavía me sorprende que la gente se acuerde. Hace 20 años. Bueno, gracias mi niña. Que están bien como siempre. Bueno, muchas gracias mi niña. De pequeñita quiso ser drag queen y ella aquí donde tú la ves es el drag Noah. Yo vi los drags y dije, yo quiero eso. A todo el mundo de este instante, pero a la vez tenía yo a toda mi gente apoyándome. Desde mis padres, mis amigos, la gente que me ayudó a hacer la ropa. Para mí fue perfecto. Dos años así. Ah, que se me calababa. Quedé el segundo premio de Las Palmas y eso ya para mí ha sido un primer premio. ¡Grac Noah, segundo clasificado! ¿Qué tienes preparado para el año que viene? Sorpresita. Recuerdo de sentarme con mi abuela en plan en el suelo, que van a salir tus padres por la tele, pero porque en el colegio te decían cosas, ¿le decían cosas, Miguel? Sí, hombre, ya no se acordaba mucho, pero sí le decían cosas. Estaba porque venían los otros padres a buscar a sus niños. ¡Ay, tú eres la hija de Miguel y Gloria que están saliendo en su mesa! Y ella se quedaba un poquito así, no entendía nada. Quiero decir a todos los que están en la península y se van de viaje por ahí con el extranjero, que está muy bien el extranjero, pero de esas islas que hay que conocerlas a fondo. Sí, que tampoco estamos tan lejos, ¿no? ¡Claro, claro, claro! Y son tan extrañables, aquí está la muestra de lo extrañables que son. El paso de su media naranja me marcó, me marcó, ¿se puede decir que me marcó? ¿Volverías a ir a ese concurso? Vamos, con los ojos cerrados y con la experiencia ahora que tengo el doble de año, vamos. Es que ellos me decían a mí, dicen, no, ya has contado casi toda tu vida. Y yo, no, yo todavía tengo cuerda para rato. Y esta vez iría yo con él. Aquí estamos nosotros esperándoles, con los brazos abiertos, como siempre. Hasta mañana. ¡Esta es mi madre! ¡Dame un besito! ¡Se mueve a todo lo que pueda! Le doy un tres. La puntuación no es del cinco al diez. ¿Cómo le va a dar un tres? Noveleros. Saqué tantos que pensaban, me apagaron la máquina porque decía que estaba haciendo trampa. Tengo unos nueve mil peluches que podían entrar en el libro Guinness de los récords. Aquí aflujándolo, intentando acoplarlo. Ahora sí. Normalmente uno es al contrario. Uno siempre que juega pierde. Y usted siempre que juega gana. ¿Sabes que tiene nueve mil peluches? ¿Nueve mil? ¿En serio? ¿Y dónde lo tiene? ¿Tiene un chalet para los peluches? Un almacén. Un almacén, mi madre. Un castillo y peluches. Claro, si no falla ni uno. José tiene un almacén donde guarda los miles de peluches que ha sacado de las máquinas. Lo ha hecho para entrar en el libro Guinness de los récords, nueve mil peluches. Y además fue religioso. Dejó su vocación para montar un sex shop. Esa es la forma más tonta del mundo. Yo cuando sacaron estas máquinas en España, fui a un local y había un día, vi la máquina y pregunté cómo funcionaba, me dijeron, dice, no, echa 100 pesetas y intenta efectivamente echar 100 pesetas, cogí y enganché el primero. Ya a partir de ahí, ya fue cuando me enganché. Nueve mil peluches más unos mil relojes y mecheros. Los Guinness me contestaron que podía entrar y por eso seguí. Hay muchos países también. ¿Muchos países? De Brasil, de Portugal. Una vez en la Rambla, me acuerdo, en una ladería que había, la tuvieron que llenar en una tarde de tres pesos. Saqué tantos que pensaban, me apagaron la máquina porque decía que estaba haciendo trampas. Si sorprenden sus nueve mil peluches, más su vida. José fue primero cura, ahora dueño de un sexo. En total estuve unos doce años. Incluso llegué a profesar. Aquí está la foto donde estoy en la profesión. Profesar es ya ser como la profesión. Perpetuo, que no te podía salir, tenía un voto, pobreza, castidad, obediencia y todo eso. Mi vocación era de misionero. O sea, yo tenía idea de irme a las misiones. ¿Por qué dejas la vida religiosa? Perdí un poco la fe y ya decidí, para estar mal, decidí marcharme y no creo en ninguna religión. ¿Cómo montas tú el sexo? En aquella época esto era como una novedad. Estaban empezando en Madrid. Alguien me dijo, dice, ¿por qué no te vas a Fuerteventura de estar a la Legión? No, efectivamente allí fue. Al lado de la Legión de la Montaña. Fue John. Te voy a imaginar el pueblo todo revolucionado. Al final fue el alcalde el que dijo que sí, claro. A veces hay señoras que pasan por ahí y entran nada más que por el morbo que le daban las fotos de cura ahí en la tienda. Pero como ya eso yo lo tengo superado, además no me preocupa porque yo, por la experiencia que tengo, normalmente la gente que más critica, por la experiencia que yo tengo, de lo que somos peores. Mi madre es muy religiosa, mi madre ya no puede conmigo, mi madre ya, ¿qué más? Como empresario de la noche, José patrocinó al drag queen sordomudo Ni Romeo Ni Julieta, ganador de la gala del año 1999. También ha traído a las islas a numerosos famosos. Sí ha traído mucho. La primera fue la chicholina, después de una internacional que acababa de ganar Eurovisión, la israelita que ganó Eurovisión, que vino a la gala, fue apoteósico. Después la veneno, en fin, ha habido también de Mairena, Mairena Gracia, Sabina Sabro, los pechos más grandes del mundo. ¿Cada cabina de estas cuánto tiene que poner un cliente, más o menos? Dos euros. ¿Dos euros? Trece minutos. Trece minutos, dos euros. Y pone en diferentes películas. 128 canales distintos. 128. Hay unos botones, va pulsando y va cambiando de canal. Y puede elegir el que quiera, con ese dinero entran todos. Sí, hay de todos los temas variados, de todos los temas que existen. José, este es de los pocos pit shows que quedan en Canarias, ¿no? De los pocos no es el único. Y en toda España también es de los pocos. El negocio lo tengo porque me deja dinero, pero no porque me gusta. ¿Cuáles son los productos que más se venden en el Sepsop? Tenemos este modelo que es de los últimos que han salido. Estos son perras que nos van dando la vuelta. Después, estas dos partes, que también se ven, tiene velocidad, levantando y va más fuerte. Muchas gracias por venir. Aquí tiene su casa y hasta la vista. Gracias a ti. Voy a seguir trabajando. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. De pequeña gané un concurso en la iglesia del Calme, porque hacía escala NIFI en aquella época. Y gané un concurso. Mamá, comprame una bota que las tengo rotas de tanto bailar. Si hubiera algún concurso de algo, yo creo que podría destacar en el tema de las uñas, del maquillaje, porque es un mundo en que me apasiona. A mí me gustaría ganar un concurso de música, claro, porque es mi profesión y considero que merezco. Me gustaría que hubiese un concurso de piercing en televisión para que eligesen los mejores. Soy cubano y si hubiera un concurso de baile, seguro lo ganaría. Llegó la hora de mover ese cuerpo ahora. ¿Cómo lo voy a hacer? Soy Arely, una concursante sin complejo. Madrugada del viernes, en la discoteca Wilson de Las Palmas, está a punto de celebrarse un concurso cada vez más de moda en nuestras islas. Yo quiero bailar toda la noche. 20 jóvenes compiten por un premio de 150 euros. Esto va a ser por pareja, ok, lo que les estaba diciendo. Entre ustedes tienen que hacer huevos para que queden los primeros, ¿vale? Tienen que atraer al público, tienen que ser súper sensuales, tienen que dar con todo. ¡Sí, vamos! Másate un poquito, másate un poquito, másate un poquito. Dale, dale. Dale, bueno, venga. ¿Tú crees que no vamos a ganar con este cuerpo? Vamos, vamos, vamos. Tenemos que ganar. Yarely, esos sojaces azules. Es la verdad, comprado. Se llama Yarely, tiene 21 años y estudia peluquería. Es conocida como la amiga de los animales. Y si no vean, lo comprobamos en su casa antes del concurso. ¿Preparada para esta noche? Sí, sí, preparándonos estoy. ¿El primer concurso al que te presentas de camisa mojada? De camisa mojada, sí. ¿Y por qué te presentas? Porque me animaron. Mira, y luego cuando te echen el agua no se te va a caer la pintura esa. Yo les dije que en la cara nada. Y el pelo tampoco, que después tengo que seguir la marcha. No es el primer concurso al que te presentas, ¿no? No, no, he hecho bastante. Es más, he participado en un videoclip, uno de los primeros que he hecho, con Teban de Lion y Agumente. ¿En uno solo has participado o no? En tres, en tres. ¿Y tú haces aquí de...? De mala. ¿De mala por qué? Porque estaba con los dos chicos a la vez, jugaba con ellos. ¿Se puede vivir de esto? Bueno, necesitas algo más, pero si te gusta y de verdad te quiero dedicar a ellos, yo creo que sí. Bueno, ahí está mi madre, la que supuestamente me va a animar. Aquí está fregando, como siempre. Hola, qué amor. ¿Qué es lo más que te preocupa? ¿Qué la toques en el paquete? ¿Qué cariño se vas a llevar? Una blanca. Cuidadito, con el aves esto vamos a hacer la pintura de suelo. Bueno, vengan por aquí que les voy a enseñar a mi manadilla de animales. ¿Qué es? Lagui, es un mayo. Es un poco de asustadilla, pero súper buena. Bueno, esto fue un regalo de mi exnovio, que yo estaba antojada en el conejo y bueno, pues me hizo el caprillo. Está mi gata reina, tritones de agua, son como lagartitos. Todavía tengo más, el criadero de tortugas. ¿Cuántas tienes en total? Más de 20. ¿Qué estás diciendo? Hola, don Pepito. Hola, don Pepito. Bueno. Que tengas... Yo te llamo, vale. Venga, que tenga suerte, dale. Esto es... Adán y Arely en pleno concurso, pero no son los únicos que aspiran a ser la pareja más mojada de la noche. Pues yo me llamo Melania. Me llamo Will. ¿Pero no se conoce? No, de nada. No, de nada, de nada. O sea, que se venga a echar agua, se venga a tocar sin conocerla. Sí. Toda la confianza para ganar. Dalo todo. Dalo todo. Calentar el ambiente. Calentar el aire y calentar el ambiente. ¿De aquí puede salir alguna oportunidad laboral? Lo que se dice laboral, no, pero... Alguna oportunidad en algún evento, alguna cosita podría ser. Qué vergüenza, porque tu madre está ahí fuera. Ella sabe todo de lo que yo hago. Esta es mi madre, dame un besito. Me siento más a gusto cuando con ella. Claro. Que se mueva todo lo que pueda. Vamos. Vamos. Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Esto no es suficiente. Necesito un ritmo caliente. Necesito un ritmo caliente. Vamos. Que se mueva. Vamos, vamos. Que yo me voy a sentir. Vale, guapo. Guapo, guapo, guapo. Te me dio a tu pezo. Ay, guapo. Y bien. Yo me presento por tener nuevas experiencias y demás, y no estaría mal conocer gente nueva, y bueno, presentar al peor que tengo de novia también. ¿Cuánto tiempo llevo junto? Pues tres añitos. ¿Qué vamos a hacer, Dani? Pues vamos a perrear un poquito. O sea, mientras yo te mojo, perreamos, y ya luego tú, viceversa, ¿no? Y yo te mojo y a ti. Con la poquita, la poquita la toco, le paso la poquita, el agua, tal, mientras nos movemos al ritmo de la música. Mi novia, yo no tengo novia. Sueltenito, ¿eh? Sí, pero yo soy amante de la mujer. ¿Tienes vergüenza? Un poquitío. Yo se lo quito, tranquilo. Parejas compiten ante la atenta mirada de un jurado que lo tiene claro. Yo tengo una clarísima ganadora y un clarísimo ganador. Mira, ni me han puesto cachongas en los zapatos. Es que me lo había tenido que quitar. Me lo tuve que quitar porque era mucha el agua. El jurado llegará a una unanimidad, pero no todos vamos a estar de acuerdo porque no todos tenemos el mismo gusto. Bueno, nos vamos a deliberar. Bueno, noveleros, estamos aquí deliberando todo el jurado. Todos nos estamos de acuerdo, por supuesto, con la misma puntuación, pero yo quiero guerra. La número uno, ¿por qué es la número uno? Para mí un cinco porque fueron fatal. Pero fatal. Pero no... Pero malo, es que no le puedo dar menos porque la puntuación es de cinco al diez. Si tuviera un uno, le daba un uno. Le doy un tres. La puntuación no es del cinco al diez. ¿Cómo le va a dar un tres? Yo pienso que lo he hecho bien. No me he quitado el sujetado. Pero he usado el erotismo. ¿Causaste polémica de sí? Me alegro, me alegro. ¿Te da vergüenza el rol? Me da vergüenza y yo creo que valgo mucho para estar exponiéndome al público. ¿Qué creen que ganó ustedes? Nosotros, por supuesto. ¡A la pareja ganadora! ¡A la pareja ganadora! ¡Cosevíes! ¡Iberani! ¡Ganadores! ¡Camiseta locada y bañador! ¡Piense fuerte al once! ¡Es el primer premio en Metálico! ¿Contentos o no, chicos? Muy contentos. ¿Haz un qué le dices a tu hija? Que estoy muy contenta con ella. Siempre. ¿Te gusta Wipayerno? ¿Eso qué es? ¿Un sí o no? Es que no lo conozco. ¿Qué iban a hacer con las perras, chicos? Yo voy a hacerme los rojos. ¿Cuántos años se puede saber? ¿Cuántos años se puede saber? No, pero creo que es muy difícil, ¿eh? ¿Por qué no, Lola? Porque no todos lo han hecho bien. Te quiero dar un consejo. Que eres súper guapo. Que me has puesto muy, muy hot, hot. Tengo que aprovechar. Mira, me voy a acercar a ti. Dígame. A veces no hay que preocuparse tanto de una misma, sino de procurar que tu pareja lo pase bien. Yo también. Se te notó que ibas a por ti. Como que te ha quitado puntos, fíjate. Es lo que hay, a no haberme puesto el micrófono. ¡Noveleros! Mira, Pino, el que juega no hace castaña. Aquí lo principal es pasarla bien y reunirnos y estar bien. Es lo principal, pasarla bien. Vayan por la sombrita. Noveleros. Noveleros.